El viejo río que va, cruzando el amanecer, con un blanco sancar. Lleva la barca en su rojo a Irén, con un blanco se echan cosecheros y aceres. Y entre copos blancos y esperanza cantaré, con mano furtina dejaré en el algo con mi corazón. La tierra del llaco que ranchera y montará, frente de mi sangre como un ronco sacudar. Y seré en el sur con mi sombrero bajo el sol paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, tanta blanda puntada. Luna y su cor, un blanchito, rayo de sueño, mi amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, tanta blanda puntada. Luna y su cor, un blanchito, rayo de sueño, mi amor, quiero yo. Luna y su cor, un blanchito, rayo de sueño, mi amor, quiero yo. Luna y su cor, un blanchito, rayo de sueño, mi amor, quiero yo. Que más, que más, que más, tanta, blanda, bujada, una, el sudor, un manchito, borracho de sueño, mi amor, quiero ir yo. Algodón, que se más, que se más, que se más, esta, la blanda, bujada, una, el sudor, un manchito, borracho de sueño, mi amor, quiero ir yo. ¡Gracias!